Ok chicas, hoy día, ya que nos pidieron ejercicios con el balón, vamos a hacer más ejercicios con el balón para lo que es pierda, un poquito de abdomen y brazos, porque más o menos vean todas las maravillas que puedo hacer con esta pelotita y como la gente la menosprecia realmente. Vamos a tragar lo que son aductores, y al mismo tiempo que trajamos aductores, trajamos el abdomen, y al mismo tiempo que trajamos el abdomen, también podemos trabajar brazos, como podemos hacer esa maravilla, siempre. Primero, colocamos las conexiones indicadas entre el medio, cierro costillas y andamos el abdomen. Los pies, siempre proyectados en el primero pilates, las piernas rectas, el balón apestado, siempre apestado, inhalo, exhalo, sube el tronco y se mide en el abdomen. Los ejercicios pueden hacer, al mismo tiempo que trajamos aductores, trabajar lo que es el adorno, con reglación, inhalo, exhalo, si sienten dolor en la espalda baja, está mal hecho el ejercicio, y si simplemente prefieren estar más cómodos, pueden hacerlo con la cabeza abajo, siempre que esto no ocurra, la espalda completamente apoyada. doble, estir, y exhalo, brazos firmes. y al revés. Ahora, en su tiempo, empezamos aductores. Hacemos también un cincurro. Cuerpo firme, caderas firmes, cierro costillas, sitio proyectado en el primero pilates, inhalo, subo, exhalo, y vamos, uno. Subo, y vamos, dos. Exhalo, y vamos, tres. Se quedan arriba apretando el balón, siente la conexión, el apretón hace que se activa. y descanso. Pueden hacer todos unos 10 senis de cada ejercicio. Otro más, yo creo que probamos aductores y un oculo en las costillas, donde nos dan, meto las pelvis. Las pelvis hacia adentro todo el tiempo. Inhalo, y exhalo y pulpo. Subo el balón, dos. Pueden hacer diez repeticiones. Doblo, en el aire, y estiro, uno. Exhalo, y estiro, dos. Rodillas ahí, apretando el balón, subo, uno. Se quedan apretando el balón. Descanzan, pones en cintura del otro lado. Ejercicios. Para brazos. Pelvis completamente hacia adentro. Cierran costillas, unidos los dos. Los brazos. Aquí. Inhalo, y exhalo, y aprieto el balón. Y abro uno. Exhalo. Vamos, dos. Exhalo. Se quedan apretando, repeticiones de diez. Estiramos los brazos. Meto pelis, que es importante. Yundo el abdomen, y aprieto. Y abro uno. Apreto, exhalo. Abro dos. Exhalo. Abro tres. Me quedo apretando, y puedo ir y venir apretando el balón. Restos estrechos. Meto la pelvis. Cierro los cosquillos, yundo el abdomen. Inhalo, y exhalo. Y abro uno. Y exhalo. Dos. Y exhalo. Tres. Pasos estirados. Y el mismo. Abajo, y subo uno. Llevamos dos. Diez repeticiones. Balón aquí. El codo bien arriba. Inhalo, y exhalo. Uno. Y exhalo. Dos. Dos. Miren, que el codo está al nivel del hombro. Tres. Y exhalo. Cuatro. Pueden ser diez repeticiones, y cambiamos el lado. Lo mismo del otro lado. El codo bien al nivel del hombro. Y exhalo. Uno. Dos. Diez repeticiones más. Hay un ejercicio muy bueno para trabajar también cuádriceps y al mismo tiempo glúteos y músculo posterior. Tres. Vamos a hacerlo. Lo único que necesitan es una pared. Espacio. Fuerza. Poncerno. Colocan la pelota detrás de su palco. La pelvis completamente intrusiva hacia adelante. Fíjense que las piernas, el dedo gordo del pie, siempre está más adelante de la rodilla. Nunca el dedo gordo debe ir más atrás porque eso causa lesión. Meten la peli, cierran costillas donde el abdomen no son el frente. Y bajan con la pelota y suben conectando el cuerpo. Uno. Y exhalen. Dos, conectando el cuerpo. Y meto dos perlas y tres. La espalda recta completa al mismo tiempo. Pueden hacer diez repeticiones. Pueden ser claras y abajo para resistencia. Conectando el cuerpo, las piernas firmes. Otra variación. Pierna delante, la otra pierna atrás. Meten la peli sin del abdomen. Y bajan y suben. Más atrás. Alón arriba. Y bajan. Un, dos. Meto la pelvis. Y exhalo. Tres. Y se sienta el cuádrice. Está trabajando. Cuatro. Sí. Se puede tener en la mitad. Diez segundos. Regresamos y cambiamos de posición. Pierna adelante. La otra pierna hacia atrás. El talón levanta. Inhalo. Y exhalo. Conecto el cuerpo. Uno. Y exhalo. Dos. Y hacemos diez repeticiones. Nos quedamos diez segundos. Y descansamos. Estos son unos de los ejercicios que pueden realizar. Hay un sinnúmero de ejercicios en pilates. No solamente para el balón, sino también para hacer abdomen, para hacer la espalda, para trabajar artículos en el espino. Realmente pilates es un ejercicio muy bueno. Se lo recomiendo a todas las personas que tienen problemas, no solamente físicos, tanto en el exterior, sino también en el interior. O simplemente problemas de concentración, de fluidez, de coordinación. Pilates las ayuda a todos. Incluso mejora la respiración. Lo cual también nos ayuda a mejorar nuestro metabolismo y nuestro estrés. Bueno amigos de la imagen, esto fue todo con Steffi de Voz de Evolution Pilates. No se olviden que los esperamos en su segmento En Forma todos los días. Y aparte del segmento, en nuestros locales. Que están ubicados en los Eibos, en el 2855-222. Y en donde hay el Expo Plaza, al lado del Hilton, en el Centro Comercial Orellana Plaza, al 642336. No duden en ubicarnos. Cualquier cosa ya saben donde ubicarnos. Aquí, en su siguiente informe en un email.